Actualmente esto es como estamos en Sancro, en 10 normal, ¿vale? Yo me encuentro el segundo tanque de Mandokir, ¿vale? Esto solamente comparando con el Blue de Cash, pero ahora vamos a ver, creo que por esta puntuación que tengo yo creo que debo ser el segundo mejor tanque de Mandokir El segundo mejor tanque de España, entre comillas, porque es 10 normal, ¿vale? Aquí no se está valorando 25 ni heroico, ¿vale? El 10 normal Pumping, que es nuestro off-tank, que está el cuarto Tenemos aquí un Palaretri, que está primero Un Mago, que está quinto Tenemos aquí, Chabón Elemental Greta Pumper con el Hunter Guaifus Ohai, que es nuestro Healer, Prior Diffy Tenemos a varias personas metidos dentro de tops, de rankings, bastante buenos en Sancro, ¿eh? Así que, por la parte de la guild que nos toca en 10 normal, estamos bastante, bastante bien, ¿eh? Estamos radiando muy rápido, cómodo, no estamos tirando todo sin ningún problema Estamos haciéndolo bastante, bastante bien Vale, y ahora me interesa ver A ver Ahora mismo os lo pongo, ¿eh? Vamos, estamos en normal, 10 player en el servidor español, ¿vale? De todas las clases, de todo en general, ¿vale? Y vemos en el All Star de DPS Que no tenemos a nadie de Sancro, según veo aquí En el Top 10 En el All Star de tanques, soy el segundo mejor tanque en Mandokir En todo el servidor español En 10 normal, ¿vale? Y de Healers, tampoco tenemos... Ah, bueno, en Damage, vamos a ver en Healing En Healing, en Healing, en Healing En Healing tenemos a Waifus Ohai Nuestro player Dirci, que está en quinto lugar De todo el servidor español Es el quinto mejor Heal Así que, muy bien, tío, muy bien ¿De qué farmeo es bueno? Pues a ver, tienes varias maneras de farmear Tienes la manera primigenia, por así decir Que es farmear minas y plantas, ¿vale? Lo ideal es que tengas un personaje minero Y herborista Y te puedes venir Aquí a Basgir En concreto, aquí Y hacerte el recorrido por todo esto, ¿vale? Si esto está muy solicitado Aquí puedes pillar Velos de Azshara Puedes pillar Elementium No, Elementium no, Obsidiana ¿Vale? Puedes pillar Obsidiana Y puedes pillar Velos de Azshara Además de otras plantas Y te haces este redondel todo el rato Esto está muy colapsado Te puedes venir aquí Y en todos estos árboles que ves aquí Puedes minar también Y puedes coger plantas También por todo esto De aquí Tienes también Todas las tierras alas Crepusculares Que hay un montón de plantas Eso si quieres farmear A base de plantas y minas Después tienes otra manera Que es haciendo diarias ¿Vale? Te haces todas las diarias Ahora que está el evento de verano Te recomiendo que te hagas Todas estas misiones Todas las misiones en verde Que ves aquí Fíjate Te dan 50 G's 41 G's 41 G's 41 G's Vale Esto tiene misiones por todo el mapa Fíjate Te dan 50 G's cada misión ¿Vale? Te vienes aquí Te dan 50 G's Te vienes aquí Lo mismo Te vienes aquí Te dan 40 50 50 30 Vale Pues eso con cada personaje Si te haces todas las misiones De todos los continentes Fíjate las misiones que hay Hasta en Terrayenda me parece que hay Fíjate Sí, también ¿Vale? 50 G's 25 50 Si tú te haces todas las misiones Que hay en todos los mapas Con todos los personajes que tengas Con uno Con dos O con tres Simplemente es ir aquí A esta ubicación ¿Vale? Y hacer una tontería No tienes que hacer mucho Si te haces todo eso Ahora mismo con el evento de verano Vas a ganar un montón de pasta Sin hacer prácticamente nada Visitando esas ubicaciones Así que Y bueno Y después tienes la básica De hacer las diarias ¿Vale? Las diarias de Tolvarat Más las diarias de Terazane Haciendo eso También ganas bastante pasta ¿Vale? Y bueno Pues yo creo Con esas maneras Ya directamente Es como más pasta ganas Después Haciendo las diarias De heroicas Fíjate Te dan por cada heroica 111 G's Quiere decir Son 7 Están dando alrededor de 800 O así G's Cada semana También haciendo esto Si juntas todos Esos farmeos Que te he dicho Al final Tienes bastante Easy hacer pasta Mira Aquí me caen cosas Aquí me caen Bastantes cosas ¿Eh? Tienes el tanque Pues mira un pala Pala tanque Deluxe Gritos más click A ver Tú piensa que yo no soy Healer main Si yo soy healer main Si me pondría una interfaz Full orientada al healing Pero Yo soy Deka Final de cuentas Aquí me voy a tirar CDs Me voy a tirar CDs Aquí me voy a tirar CDs Mago No te mueras Me he quedado seco Bueno Justo ha coincidido Que se ha acabado el pool Menos mal 24k de healing Chaval 24k de healing Se dice pronto Déjame restear cabrón Déjame restear Que ese pool es infernal Otra vez Cortar por favor Voy a tirar impo No puedo curarle Se habéis fijado Lo que os estaba diciendo Antes de los palas Y los Dekas Un Deka Yo os lo digo Porque me he hecho estar rica Mil veces con el Deka Y un Deka Tú en estos pools Cuando te empiezan a meter Tanto daño mágico Te tiras el Te tiras el Anti-Magic Ah no me han dejado Tío Sentarme Te tiras el Anti-Magic Y enseguida lo resuelves Voy a tirar el Aura Mastery Acá ayuda un poco Vamos a ver Aquí viene la Plea, entre el 11 y el 13 del pala prefiero el 13, si yo también prefiero el 13 pero el que el pala tampoco tiene tiers muy bonitos, el pala en kata no me mola ningún tier, yo creo que detrás somos con el tier 2 o con el 6 a lo mejor incluso. Que escondas tío. No te mueras, ole. Están comiendo muchos daños todo el mundo tío, aquí viene la Plea ¿no? Hola. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!